Desde mis 15 años en el colegio, empecé a estudiar informática. Ya era técnico en sistemas desde grado noveno y siempre me apasionó el mundo de la tecnología. Lastimosamente nunca tuve la oportunidad en otras empresas de profundizar o de aplicar la parte de programación básica que manejaba. Ahora, gracias a la oportunidad de MinTIC, tengo una oportunidad, he podido aprender muchísimo y siento que se van a abrir muchas puertas gracias a eso. Bueno, definitivamente la programación está presente en todos lados. En todo momento y en cualquier área de conocimiento siempre utilizamos la programación. Entonces creo que simplemente es buscar un objetivo de un problema, algo que quiera solucionar y poder aplicar la programación. Es muy sencillo porque lo tenemos a nuestro alrededor. Gracias a la oportunidad con este programa de emisión TIC 2022, tengo en mente unos proyectos personales para ayudar a solucionar problemas de la comunidad y, pues, ¿por qué no?, del mundo. En 10 años, gracias a este programa, yo me veo como un gran programador destacado con mi propia empresa de desarrollo de software, principalmente en el ámbito de aplicaciones móviles, que es como el objetivo que tengo en mente en el proyecto a nivel personal. Quisiera agradecer a Karen Audinen por esta oportunidad, este programa al que le ha puesto tanto esmero, ya que sé que se hizo todo en muy corto tiempo y los resultados son muy, muy positivos y alentadores para nosotros como estudiantes y para nuestras familias que se van a ver beneficiadas de este proyecto. En el caso mío, que soy docente, yo voy a poder multiplicar todo esto a mis estudiantes, así que no voy a quedar en solo una persona, sino en toda mi comunidad.